Liberar la posibilidad que todo esto tenga Y veo en la forma en que miras con tus ojos la maldad De un castador que soñaba con un hombre Con su presa y con muchas otras más Que te van a quedar con la traducción de tu lado mayor Que te dio siempre la habilidad de poderse adueñar De la experiencia de quien te apagó Fue un error o pervención Con tus armas más vas a evasar Yo curaré esta decepción Pero encima de quien nos cuidaron Cuando tu orgullo fue maillado Cuando tu orgullo fue maillado Cuando tu orgullo fue maillado ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Quiero mostrarte de verdad ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh!